Yo quiero hoy valorar también los Latin Grammy que ayer se fueron concluidos, que ha sido una semana donde hemos conseguido proyectar una muy buena imagen de Andalucía y de Sevilla al mundo, con una especial penetración en el mercado norteamericano en todo lo que es Estados Unidos, y donde tengo que decir que una vez más Andalucía y Sevilla han hecho gala de capacidad de organizar grandes eventos, ya lo hemos hecho con la Eurocopa de Naciones, lo hemos hecho con las finales de la Copa del Rey, lo hemos hecho con numerosos eventos y hemos demostrado que tenemos capacidad de organización, hemos demostrado que somos una sociedad amable, profesional, y que somos capaces de poner, en este caso, a Sevilla y Andalucía en el mundo. Por tanto, nos tenemos que felicitar porque ha sido un completo y rotundo éxito, trasladado por parte de la propia academia, que me lo han trasladado esta mañana, muy satisfecho con el trabajo que hemos hecho, y muy agradecido por la hospitalidad que han dispensado. Al final, un impacto de más de 300 millones de euros para Andalucía, para Sevilla, y algo que es incuantificable, todo lo que hemos podido trasladar y proyectar en términos de imagen, en términos de cultura, en términos de talento, en términos de gastronomía, en términos, en definitiva, de las maravillas que es Sevilla y Andalucía para el mundo.